Buenos días, estamos al día 29 de octubre de 2020, día jueves con 6 grados centígrados. Son casi las 10 de la mañana, faltan como 5 minutos. Sí, el día espectacularmente frío. Espectacularmente frío y feo, nublado, aparte de eso hay viento. Pero por lo menos no hay lluvia, es lo único que lo salva el día. Alfredo, y dice lluvia, esa es la suerte, cuando no llueve la motivación deportiva. Exacto, y ahora es mi día libre, tentativamente, voy a trabajar un poquitito, pero no fijo. Por eso vamos un poco tarde a la corrida. Aprovecha uno, mira el movimiento vehicular como siempre. Sí, exacto. En la calle la vida es cotidianamente tranquila, todo normal. Exacto. Pero donde es en los centros comerciales, los colegios, donde todo es con más protocolo y el transporte público, obviamente, usando el tapabocas constante. Sí, bueno, lo vamos a dejar corto ahora, un minuto, nada más, porque no, sí, porque tenemos que correr y aprovechar el tiempo. Sí, no, y además, sí, va uno quieto caminando, como que siente más el frío. Exacto, el frío se siente, a pesar de que es 6 grados, no es tan frío, pero igual... Es por el viento. Sí, bueno. Bueno. Lo dejamos a sacar. Y no olviden hacer el mal sin mirar a quien. Hacer el bien sin mirar a quien. Bueno, igual, la misma cosa. Bueno, hasta más tarde y lo dejamos.